Devuelve Bonifácil, venía la pelota para Arezzo, le queda Juliana. Perujo entregando el balón para la ubicación de Velázquez. Iba Velázquez, Velázquez con la pelota, la perdió, la robó Borba, la metió para Leite, la dejó pasar. Es gol de Arezzo, gol de Arezzo, gol de Arezzo, tiró a gol. ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de River, del goleador, del capitán, de la joya, de Matías Arezzo, que lejos de ponerse nervioso, definió notable. Frente a la desesperada salida de Gentilio, en una jugada monumental de River, estupenda de Leites, que la deja pasar para Matías. Y Arezzo no perdona, y en el minuto 21 del segundo tiempo, cuando era más cerrito, River tiene esas cosas. River tiene esa joya, River tiene el goleador, a Matías Arezzo, 21 del segundo tiempo, gana el local, acá en el zarol de Arezzo. River 1, cerrito 0, lo hizo Arezzo. En el momento donde cerrito era más, y marcaba las condiciones de juego, en una contra muy buena, pero en un movimiento espectacular de Leites, abriendo las piernas, y dejándole el callejón para que Matías Arezzo avance con la pelota, y defina, para marcar este 1 a 0, en un partido donde River no encontraba los caminos. Su goleador y figura, Matías Arezzo define por bajo, venciendo a Gentilio, y pone el 1 a 0 en el encuentro. ¡Golazo de Cololó! ¡Sporto! ¡Mucho no venta!